de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, y está obviamente por renovar su banca en las filas de Patricia Bullrich. Karina Banfi, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. A ver, ¿más apoyos de los que esperaban para Horacio Rodríguez Larreta y menos para ustedes? No, nos tiene sin cuidado. Era cantado, era sabido. Mané hizo una lista en conjunto con Horacio, en donde llega a dos candidatos, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en la lista nacional de la provincia de Buenos Aires. O sea, que el apoyo de Mané era alto sabido desde el 24 de junio. Y mucho más nosotros, viniendo del requerismo, sabíamos cuál había sido su preferencia en este cierre. Debido a la competitividad que tienen los candidatos del PRO y en esta situación que se consolidó el 24 de junio con el cierre de listas, se entregaron dos candidatos a la presidencia de parte del PRO. Entonces, eso realmente nos tienen sin cuidado, porque era parte del Estado contable, digamos, ¿no? El caso de María Eugenia, ella dijo que iba al final de la campaña, iba a manifestarse por alguno de los dos, y siempre supimos que iba a ser por Horacio. Lo más interesante es que no hay que olvidar todo el apoyo que ha tenido María Eugenia. Patricia Ulrich... Apá, perdón. Hubo un desliz ahí, un lapsus. Para sostener su candidatura. Intendente de la provincia de Buenos Aires, incluso te lo digo yo, viniendo del radicalismo, con Maxi Abad, cuando nosotros hicimos el acuerdo con Patricia Ulrich, sostuvimos de los... Todos los diputados, los intendentes radicales, más del 80% están con Patricia Ulrich en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar en Córdoba, ni hablar en Chubut, digo, lo que pasó todavía en Chubut, fue realmente dicho por los propios chubutenses y quienes estaban ahí, llamativo, que hay que entender una cosa. Perdón, ¿a qué te referís de Chubut? Perdón, perdón, ¿a qué te referís de Chubut? ¿Al cántico diciendo Patricia...? A la euforia en la llegada de Patricia y cómo la gente hace empatía con Patricia hasta en Chubut. Porque acá hay que tener algo muy claro. Estas sensaciones, bueno, también estuvo Rodrigo de Loredo haciendo manifestaciones públicas, que apoyó a uno o a otro. La verdad, siglo XXI, la dirigencia no tiene votos. No son de votos cautivos como, qué sé yo, en el siglo XX. Pero, a ver, te hago una pregunta para ahondar en eso. Se puede decir, pero no, precisamente por ese tema. La gente vota más allá de los candidatos, prefiere y hace sus propias composiciones, porque hoy tiene otra aproximación a la política. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la coalición, tanto en la coalición de gobierno como en la coalición de la oposición, gente que no se define por ninguno de los partidos que la integran y se sienten parte de las coaliciones. Esto significa que hace match en donde le puede gustar, qué sé yo, Patricia Bullrich y después le puede gustar, espera, ¿me entendés? Entonces puede hacer un match de ese tipo sin duda. Casualmente, te iba a decir, cuando vos estabas comentando que la gente se inclina más por las personas, yo te iba a repreguntar si eso no se da más en una elección en primera vuelta, más que en una interna. Estamos todavía hablando de internas. En las internas se vota mucho más al núcleo duro, va mucho más el votante de Cambiemos a votar a Cambiemos, y el votante del PJ vota del PJ. Entonces ahí sí, un poco, los apoyos que se pueden dar a nivel nacional y provincial son más importantes que lo que se puede dar en las PASO. A eso iba con mi repregunta del momento. Yo creo que los análisis hay que hacerlos post-elección. No, pero lo estás haciendo vos ahora, por eso te pregunto. No, no, yo no estoy haciendo un análisis de cómo la gente va a votar, si vota el núcleo duro, yo lo que te digo es, en principio, el principio en el siglo XXI, acá en Argentina y en todo el mundo, la gente no sigue partidos políticos, no sigue estructuras, algo que sean, una estructura cooptativa, como puede ser que son todos del movimiento Evita y tienen una pérdida y un ecosistema en donde pueden retener ese voto que se denomina voto cautivo, por supuesto. Pero son minorías, son expresiones minoritarias en una elección que tiene la magnitud de una presidencial. Creo yo, ¿cómo se va a votar en este PASO? Vos afirmás sobre el núcleo duro, yo planteo que teniendo en cuenta al principio, que la gente sigue personas y que no se identifica con los partidos políticos, todo análisis de cómo se va a votar o se votó en este PASO, está bueno hacerlo después. Y el tema de la abstención que está increyendo, ¿no habla un poco mal de la dirigencia política en general, sean oficialismo u oposición? Es decir, ¿que la gente no está encontrando alguien con quien identificarse? Yo creo que, más que hablar de la dirigencia política, habla de cómo la política no ha podido resolver los problemas básicos que tiene la gente. Y la gente lo único que ve es pasar estructuras de poder hace 40 años que no le han resuelto lo básico como las cloacas y el agua potable a una hora, o peor, mirá, ayer estuve en Bolón, a 34 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es, ni hablar el resto del país. Entonces, cuando usted ve esa situación, por supuesto que hay una apatía, una desmoralización, más allá de los cambios globales que también se pueden analizar, pero la verdad, Argentina, en materia de construcción y fortalecimiento de la democracia tiene un gran debe en todo lo referido a los derechos económicos, sociales y culturales, sin duda. Y ahí creo que hay que hacer un trabajo, por eso nosotros con Patricia hablamos permanentemente y lo que estamos promoviendo principalmente es un cambio cultural del rol que tiene que tener el político. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que nosotros venimos viendo es que, bueno, si hay algunas decisiones que se tendrían que tomar con la firmeza y con la voluntad política, en donde pones todo tu capital político en riesgo, y hay otros que, bueno, prefieren ir más despacios, atenuados, para que ese capital político no se le pierda y son más conservadores a la hora de tomar decisiones. Y, por supuesto, la gente es la primera que pierde porque no se le resolvió nada. ¿Por ejemplo? Miren casos. ¿Qué te puedo hablar? No sé. Por ejemplo, de la corrupción que... No, no, personas... No, no, lo que vos decías recién, personas que en realidad prefieren mantener su patrimonio político y no se la juegan tanto. No, no voy a entrar en ese juego. No, no, no. Pero, perdón, ¿por qué está mal? Digo, vos hablabas de... No, 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 no sé si es un análisis, y vos me preguntaste por la política. Sí. Si yo no sé el nombre, yo no quiero dar el nombre. No me parece que sea el motivo de la entrevista ni de la corrupción. El motivo de la entrevista te lo puedo dar yo, que es entrevistarte y hacerte las preguntas, pero más allá de esto es... Sí, tengo que no quiero responder... No querés responder. ...el nombre de apellido sobre alguna cuestión. Y si querés, te digo, ¿querés nombre de apellido? Sí. 12 años de populismo has llevado a una de las decadencias más terribles que tiene la Argentina. Y que lo único que tengan para ofrecer es al ministro de Economía, es el verdugo de la mayor pobreza que ha tenido la Argentina en la historia, es lo que demuestra que no tiene nada mejor para ofrecer. Y eso es parte del problema por el cual van a perder las elecciones. ¿Qué sucede en contrario? Nosotros vamos a ganar las elecciones. Con Patricia, espero, y si es Horacio, vamos a estar acompañando también. Pero lo que es seguro, nosotros tenemos que asumir de una manera tajante y casi te diría revolucionaria címicamente, el hecho de tener que transformar a la Argentina, que durante 40 años se ha perdido, porque ha estado un grupo en el poder que ha tenido intereses propios y no comunes. ¿Por qué esta revolución la harían ahora, luego de 40 años en el poder, cuando hubo 4 años de Mauricio Macri y no lo hicieron? No, y te digo, hubo 6 años de Alfonsín que no pudo terminar el gobierno, hubo 6 años de La Rúa que no pudo terminar el gobierno, y que estos 4 años fueron extremadamente difíciles para poder sostener este gobierno que pudo terminar el gobierno. Convejamos que la Argentina es difícil. Ahí se tuvo que tomar algunas decisiones en donde efectivamente el juego, yo creo que con el diario del lunes pudimos analizar, hacer una autocrítica, que era necesario quizás afrontar a la sociedad a una verdad mucho más cruda de cómo recibíamos el gobierno en el 2010. Y eso creo que no contarlo, no explicarlo, no incluir a la sociedad, fue lo que hizo que no pudiéramos avanzar con algunas reformas estructurales y no pudiéramos ganar las elecciones en 2019. O sea que de alguna manera estarías coincidiendo, corregime si estoy equivocada, con la apreciación de Horacio Rodríguez Larreta que no va a volver a ser el modelo de Mauricio Macri porque fracasó. No, coincido con Patricia Bullrich, en donde ella ha cuestionado desde el inicio justamente esto. El hecho de no haber podido decir las cosas como, con la verdad cruda sobre la mesa, hizo que tuviéramos que tener algún proceso un poco más lento, más gradual, en algunas decisiones, en donde podríamos saber con la opinión pública trabajar de una manera distinta. Cuando se habla de respetar la voluntad del pueblo cuando vota, en el día de ayer, Patricia Bullrich estuvo en San Luis, la agredieron, y en un momento, obviamente me imagino que va a haber sido un momento de muchísima tensión, pero al final Patricia Bullrich los mandó a que se vayan, a que se queden con Poggi, que casualmente es el gobernador electo. ¿De alguna manera no es menospreciar el voto de los habitantes de San Luis? No te entendí cuál fue la situación. Desconozco la situación, conozco lo que le pasó a Patricia, repudio todo acto de violencia y mucho más sobre una ciudadana, una persona de a pie, que hoy está poniendo en ejercicio su voluntad política para representar a los argentinos. Nada más democrático que eso, y nada más repudiable que vengan cuatro locos a gritarte y a insultarte y no dejarte hablar. Nada más autoritario, que obviamente me solida y ser el bien de ser, y lo sigo repudiando. Yo repudio, coincidiendo con tu apreciación, cualquier acto violento, sea de palabra o corporal. Ahora, la pregunta que hice la vuelvo a hacer, a ver si me la puedes contestar. Sí, a ver, explícame qué pasó. El hecho de que luego Patricia Bullrich se enojara correctamente, me imagino, insisto, debe haber sido un momento de muchísima tensión, esa violencia verbal, pero que ella dijera, bueno, quédense con los que votaron a Poggi, quédense con este gobernador, ¿no es de alguna manera esa expresión menospreciar el voto popular de la provincia de San Luis? Por eso no te estoy entendiendo el mensaje, porque Poggi es parte de nuestro trabajo y de nuestro impulso. No entiendo dónde está lo malo de eso. Por eso, ¿no? Entonces no entendés por qué dijo eso Pato Bullrich. Mirá, desconozco lo que dijo. Está bien. Entonces no puedo analizar algo que no conozco. Ah, perfecto, perfecto. Segundo, quiero decirte algo. A mí me parece que es muy importante que observemos y que hagamos un análisis de cómo a las mujeres en el poder, o mejor dicho, en la política, nos hacen todo cuesta arriba. Todo le miren a Patricia Bullrich. También a Cristina, ¿eh? Lo mismo que dice Cristina, hoy el foco está puesto en Patricia. Si dijo, si no dijo, si se equivocó, si no se equivocó, si fue correcta. Si es violenta cuando muestra autoridad. Digo, esa dicotomía patriarcal en la cual estamos subsumidos todos como organización social, creo que es interesante entender cómo todavía nos falta aprender a convivir con mujeres que son fuertes, que son valientes, que tienen coraje y que les interesa más explicar que son reyes. Entonces, creo que, y eso no la compara Cristina, no es que es igual a Cristina. Hay muchas mujeres que somos como Patricia y que tenemos muchos cojones para llevar adelante todos los debates y con toda la voluntad para buscar no solo los acuerdos, consensos que puede haber en un Congreso de la Nación, sino de que se respete la ley. Y lo único que siempre escuchamos y queda en la retórica como si fuésemos, no sé, mi abuela y mi tía tomando unos mates, diciendo qué barbaridad, fíjate lo que dijo la señora. Creo que tenemos que subir un poco el debate político en términos de esto mismo que vos decías, una situación de enojo que quizás sea fuera de micrófono, pero que no deja de ser genuino ante una situación violenta en la cual te encontrás. Y después vamos leyendo si en realidad no fue despectiva o fue despectiva. Mira, acá hubieron un par de personas que fueron a gritarle, que fueron a insultarla a una persona que democráticamente se está sometiendo a la ley electoral y si la gente la acompaña, va a estar nuestra próxima presidenta. Lo mismo que lo han insultado a Kicillof en actos oficiales siendo gobernador, lo mismo que Massa suspendió una recorrida por la matanza porque sabía que le iban a decir de todo. No sé si pasa tanto por ser hombre o mujer. Creo que la política en la Argentina y en bastantes partes del mundo, por cierto, está bastante violenta. ¿Perdón? Te puedo asegurar que es mucho menos. Y que el impacto y la resonancia que tiene sobre las actitudes que llevan adelante los varones en la política resuena mucho menos, duran mucho menos en la opinión pública de lo que a veces le pasa o dice o hace a una mujer. Pero bueno, así es siempre, ¿no? Desde el color de pelo que tenés, desde la ropa que te pusiste, desde cómo te manifestás o cómo hablas. Cuando rompés los cánones, siempre es más complicado. Por último, ¿van a compartir Bunker, el 13, Horacio y Patricia? Esperemos que sí. Sí, todos queremos. Hay que solamente organizarlo. Perfecto. Quedamos en eso. Entonces, muchísimas gracias, Karina Banfi, por esta entrevista y que termines muy bien la jornada. Igualmente. Hasta luego. Saludo enorme. Era la diputada Karina Banfi de la provincia de Buenos Aires en la línea de Patricia Bullrich.